Y ahora, los clásicos en la historia. Diciembre 6. En 1956 nace en Berkeley, California, Peter Buck, guitarrista y uno de los fundadores de R.E.M. Para 1962 ve la luz Ben Watt, guitarrista del dúo Everything But The Girl. Ese mismo día, el tema Na Na Na, Hey Hey, Kiss Him Goodbye de Steam llega al número uno en Estados Unidos. Para 1983, Paul McCartney y Michael Jackson consiguieron coronar en las listas americanas el tema Say, Say, Say. En 1986, el grupo Europe consigue la misma hazaña en Reino Unido con su sencillo The Final Countdown. En 1988 muere el intérprete y compositor Roy Orbison, víctima de un ataque al corazón a los 52 años, por aquel entonces integrante de The Traveling Wilburys. Para 2011 muere el cantautor Doobie Gray, a la edad de 71 años, víctima de cáncer. Oh, give me the beat boys and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll now. Conectamos cada historia con tu época. Classic 106.9 FM Conectamos cada evadera la verdad. Conectamosера